Hola queridos seguidores de mi canal Whatchandlearn, bienvenidos a mi canal. Esla Turcolu reveló todos los hechos escandalosos, Alilbrahim Ceyhan lo ocultó a todos. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. La famosa actriz Esla Turcolu se ha convertido últimamente en uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas. Sin embargo, esta vez se le ocurrió una afirmación que entró en la agenda como un bombazo. El escandaloso proceso de separación entre Esla Turcolu y el actor Alilbrahim Ceyhan, con quien mantuvo una larga relación, y los secretos que surgieron tras ello, sorprendieron a sus fans. En su declaración a su círculo más cercano, Esla Turcolu reveló datos sorprendentes sobre sus experiencias en su relación con Alilbrahim Ceyhan. Esla Turcolu afirmó que hubo separaciones breves entre la famosa pareja y afirmó que durante estos periodos de separación, Alilbrahim Ceyhan tuvo una aventura con su coprotagonista Melissa Dongel. Sin embargo, la afirmación más llamativa fue que Ceyhan ocultó esta relación a todos y, como temía la reacción de sus fans, mantuvo su relación en secreto incluso después de reconciliarse con Esla Turcolu y continuar su relación. Con la aparición de estas acusaciones, hubo una gran conmoción en el mundo de las revistas. Mientras se cuestionaba la reputación de Alilbrahim Ceyhan, estas afirmaciones valientes de Esla Turcolu causaron grandes repercusiones. Mucha gente consideró un paso valiente que Esla Turcolu no se quedara callada y revelara la verdad tras los escándalos que vivieron en su relación. Sin embargo, aunque no ha habido ninguna declaración del Frente Alilbrahim Ceyhan sobre estas acusaciones, el silencio de Melissa Dongel ha provocado que el incidente se agrave aún más. Parece que las discusiones sobre la relación de pareja a través de los medios y redes sociales ocuparán la agenda por mucho tiempo. Si bien en este proceso se aprecia la valentía y el esfuerzo de Esla Turcolu por revelar la verdad, el silencio de Alilbrahim Ceyhan y Melissa Dongel sigue despertando curiosidad. Por ahora, no está claro cuánto durarán las olas creadas por este evento en el mundo de las revistas y cuáles serán las consecuencias. Sin embargo, lo cierto es que Esla Turcolu dejó su huella en la agenda con este valiente paso y seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.